Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlo. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botellos. Y esto es... El Punto sobre la Historia. Hoy vamos a pedalear por una de las zonas con más historietas de Madrid. La Plaza de Santa Ana y sus alrededores. Con lo animada y bonita que es. No nos extraña que fuera el lugar elegido por muchas celebrities para reunirse y echar el rato. Personajones de todas las épocas y modalidades. Artistas, toreros, políticos, escritores. Con sus historias, sus aventuras, sus desventuras, sus amores y sus desamores. Y no os imagináis una cosa. Aquí el mismísimo Quevedo tuvo un duelo con una pantera. Pero no preocuparse, porque la historia también amansa las fieras. Empezamos. La historia es un punto. Este edificio tan neoclásico, tan teatral y tan patriótico es el Teatro Español. Por aquí han pasado miles de actores y de gentes del teatro. Con el tiempo ha habido que ir ampliando el edificio, porque el ego de los actores ocupa mucho y ya sabéis cómo somos la gente del show business. Antes de ser el Teatro Español fue el Corral del Príncipe, que tenía un club de fans más apasionado que los de la Leti de Madrid. Se hacían llamar los chorizos y estaban todo el día de bronca con los polacos, que eran los fans del cercano Corral de la Cruz. A mediados del siglo XIX rebautizaron el teatro para darles su nombre actual. Con un pequeño inciso durante la Guerra Civil, en el cual el teatro pasó a llamarse García Lorca. A Lorca se le recuerda con una estatua justo enfrente del teatro. A tus pies, poeta. Federico era vecino y amigo de Encarnación López, la argentinita, que ya había trabajado para él en El maleficio de la mariposa, la primera obra de Lorca. La argentinita estrenó en el mismísimo Teatro Español una versión flamenca del amor brujo de Falla. La crítica dijo, Federico y la argentinita grabaron juntos una serie de discos con canciones populares que Lorca había recuperado y armonizado. Ella ponía la voz y Federico ponía sus manos al piano, un disco impresionante. Interpretaban canciones tan conocidas como Los Cuatro Muleros, El Café de Chiritas y Nuestra Favorita. Con la prematura muerte del amante de la argentinita, Ignacio Sánchez Mejías, a las 5 de la tarde, la argentinita decidió poner tierra de por medio y se marchó a hacer las Américas. Como todo el español y todo lo flamenco, triunfó al otro lado del charco. Cada vez que actuaba en la Metropolitan Opera House de Nueva York, colgaban el cartel de Vendido, agotadas localidades. Hasta una placa le tienen allí puesta y aquí que ni nos acordamos de ella, si es que nadie es profeta en su tierra. El Teatro Español es un punto. Esta es la cervecería alemana, ya ha cumplido más de 100 años y es una de las cervecerías más antiguas que tiene Madrid. Los propietarios iniciales fueron unos empresarios alemanes. Luego lo que hicieron fue venderlo a otro propietario de origen asturiano llamado Ramón González y desde entonces la saga González siguen rejetando este lugar que es de los más emblemáticos que tiene el viejo Madrid del barrio de las Letras. Aquí al lado, a la vuelta, vivía la familia Dominguín, en la misma casa donde precisamente Santiago Ramón y Cajal vivió y le informaron que había ganado el Primo Nobel de Medicina. Primo de Rivera, Manuel Azaña y sobre todo un personaje muy curioso, muy curioso de este barrio que fue Don Ramón del Valle Inclán. Aquí tenía su tertulia, su charla, su partida de mus. Eso sí, tenía un carácter de mucho cuidado y cuentan que en cierto momento le interrumpieron porque había un personaje que preguntaba por él, un tal Zozalla. Y este señor venía un poco a increparle y él pues sin mutarse y siguiendo su partida de mus, dijo Zozalla, el de las varices, que me toque las narices y que se vaya. Pero aparte de Ramón de Valle Inclán, también ha habido otros personajes muy célebres como Abba Patner, personaje que recorrió no solamente esta cervecería, sino otras cervecerías y otros bares, porque estuvo bastantes años viviendo en la capital. De ella se enamoró Fernando Ferran Gómez, cuentan, en el Tablao Villarrosa. Y luego también otro personaje muy célebre en Madrid de aquellos tiempos es Ernest Hemingway. Frecuentaba mucho estos lugares y él fue una de las personas que se reúne aquí sobre todo con un gran amigo, que fue Luz Miguel Domínguez. Todo eso ha creado un ambiente bohemio, literario, que se rompió por desgracia. En los años 70 y 80, debido a la aparición del mundo hippie, tuvieron que arbitrar una fórmula para impedirles la entrada. Crearon un cartel donde directamente se les prohibió el acceso. Incluso en la puerta de la cervecería se aparcó un vehículo de la policía para frenarles. Y vamos a brindar por todos aquellos madrileños que han pisado y que pisarán este comercio histórico de la ciudad. La historia es un punto. Esta es la Biblioteca del Club Argo, asociación racional de gastronomía. En tiempos de Alfonso XIII llegó a la presidencia del Consejo de Ministros de la Mano de Sagasta. Los conservadores le odiaban porque, a pesar de que era católico, quería separar la Iglesia del Estado. Los republicanos le odiaban porque, aunque era uno de los suyos, ahora trabajaba para Alfonso XIII. Tenía tantas ganas de cambiar las cosas que se plantó en el punto de mira de un montón de enemigos, entre otros los anarquistas. Manuel Pardinas era uno de esos anarquistas a los que la policía le seguía los pasos por toda Europa. Un buen día, la policía le perdió la pista a Pardinas y Canalejas le comentó a su mujer. Seguro que este chico nos dará algún disgusto serio. ¡Qué olfato! Unos días más tarde, Canalejas miraba el escaparate de una librería en la Puerta del Sol. Pardinas se le acercó por la espalda y lo dejó muerto, matado de arriba abajo, dio un tiro en la cabeza. Se dice que Pardinas estaba en la Puerta del Sol porque quería matar a Alfonso XIII, que iba a pasar a esa hora por allí. De casualidad se le cruzó Canalejas. Y chico, ya que estábamos... Todavía hay muchas teorías y muchas especulaciones sobre este asesinato. La teoría más jachonda es la de un tal Jaquín Bohr, que acusó directamente a los masones. Jaquín Bohr era el seudónimo, atención, de Francisco Franco. Jaquín Bohr, si os fijáis, es Francisco Franco al revés. Ah, no. Estaba en la biblioteca de José Canalejas. En este edificio él tenía su despacho, aunque realmente él vivía en el Palacio de Santoña, hasta que falleció su primera mujer. Pero cuando volvió a casarse, se trasladó aquí a vivir. Y de alguna manera se sabe que aquí estaba escribiendo las memorias, memorias que nunca han aparecido y nunca se ha hablado de ellas. El Club Argo es un punto. Este pedazo de vista son las que se ven desde el ático de la suite presidencial del hotel Mi Madrid Reina Victoria. El hotel se construyó sobre el solar que ocupaba el Palacio de Montijo. En el palacio se montaban unas fiestas por todo lo alto por donde pasaban las altas esferas de la sociedad madrileña. La Condesa de Montijo, Doña María Manuela Kirkpatrick, que cool, era una magnífica anfitrión. Dicen que fue la Condesa de Montijo quien trajo a España las fiestas de disfraces. No sabéis cuánto se lo agradecemos. Estos guateques tenían gato encerrado. La señora Kirkpatrick montaba estos cingrados para casar a sus hijas con jovencitos polloperas, de buen partido, de buena familia. Y vaya si lo consiguió. Casó a su hija Paca con el duque de Alba, casi na. Y otro casi na. Casó a su hija Eugenia con Napoleón III. A ver, si tiene alguna hija más, la acaba casando con el Papa. Dicen que en el palacio de los condes de Montijo fue donde Próspero Medime empezó a escribir su obra Carmen. Inspirado por una historia que le había contado Eugenia de Montijo. A principios del siglo XX se tiró el palacio y se edificó el actual edificio, que fue una galería comercial llamada Almacenes Simeón. Durante 70 años, las primeras plantas se dedicaron al almacén y el resto del edificio a lo que venía siendo el hotel. Por este hotel han pasado y siguen pasando celebridades y artistas del panorama nacional e internacional. En sus habitaciones se vestían los toreros, se ponían el traje de luces y se quitaban el miedo antes de ir a una corrida a la Plaza de Toros de las Ventas. En este hotel era donde Luis Miguel Dominguín se vestía. Luego se apuntaba a la fiesta Abba Garner y hacía la operación opuesta. No sé si nos explicamos. Manolete, que era muy supersticioso, siempre se pedía la habitación 220 para vestirse. Pero quedémonos con esto. Las vistas desde el hotel son para salir por la puerta grande. El punto sobre la historia. Esta persona que veis aquí detrás es Calderón de la Barca. Fue uno de los protagonistas del siglo de oro de la literatura española. Y bueno, era hijo de un funcionario que trabajaba para las cortes de Felipe II, luego para Felipe III. Desde muy pequeño destacó los estudios, pero vamos, era un empollón alucinante. Fue que su padre quería que fuera sacerdote, porque su abuela tenía reservada para él una capellanía para cuando acabaran los estudios sacerdotes. Él estudiaba en el Colosio San Isidro, donde antes se había estudiado a Quevedo, Lope de Vega. Se le dio fenomenal los estudios y a los 13 años estrenó su primera comedia. Y le pilló el gustillo y no paró. Y al final el tío empezó a darle a la juerga, al vicio, al juego. Y el tío era un crápula, ahí donde yo me veo bastante identificado, no solo en las poesías. Su nueva vida de crápula le llevó a tener una de las mayores inquinas que se ha conocido en el siglo de oro con Lope de Vega. Resulta que un actor hirió de gravedad al hermano de Calderón. ¿Qué pasa? Que el actor se fue a refugiar al convento de las Trinitarias, el cual era regentado como madre superiora la hija de Lope de Vega. Y el tío lo profanó y se escondió ahí. Calderón se enteró y se metió en el convento. Claro, ¿qué pasó? A Lope de Vega se lo tomó como una ofensa brutal. No solamente porque había profanado un convento, sino porque el convento era de su hija. Entonces, bueno, se fue a poner como loco y a partir de ahí empezó la trifulca, pues, larga y famosísima. En el Madrid de los Austrias había un montón de corrales de comedia, representación teatral. Pues, aquí este señor tenía una obra, una comedia en cada una de ellas. Claro, Lope de Vega es eso, imagínate, le ría la sangre, vamos, a punto de nieve. Ahora viene la parte chunga, se muere Isabel de Borbón, la esposa de Felipe IV. Y entonces se decretan cinco años de luto. ¡Wow! Cinco, que rima con amor. En los cuales no se puede, entre otras muchas cosas, hacer representaciones teatrales ni cómicas ni nada. Bueno, eso a Calderón de la Barca le hunden una depresión brutal. Es agravada, pues, también porque mueren sus hermanos. ¡Ah! El caso es que el tío dice, bueno, pues, me voy a la vida de sacerdote, que ya la tenía un poco apalancadilla, y se va a la capellanía que su abuela le estaba guardando todavía. Para que veáis la importancia de aquí este hombre, de Calderón de la Barca, se considera que el siglo de oro termina con su muerte. Y, si os parece, vamos a recitar unos versos de su obra más famosa, La vida es sueño. ¿Os parece? Dale, maestro. Vamos ya. ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. La historia es un punto. Este lugar tan tablao, tan flamenco y tan centenario es el Villarrosa, el tablao flamenco más antiguo de Madrid. Catedral del arte flamenco por excelencia y conocido mundialmente por la enorme calidad de sus artistas. Abrió en 1911, pasó por varias etapas y varias manos, hasta que acabó en manos de un tipo que se llamaba Pajares. Pajares se propuso volver a convertir este lugar en lo que fue, desde un principio, un tablao. Fichó a Antonio Chacón, el papa del flamenco. Como el flamenquito estaba tirando a mal visto, Pajares puso en la planta baja unos reservados para que los famosetes pudieran disfrutar del espectáculo sin ser vistos. Un asido al reservado era Alfonso XIII, que dicen que tenía un pasadizo que comunicaba el Palacio Real con el tablao. Cusha que salado el tío. También venía aquí el general Primo de Rivera, el dictador, a repanchingarse en sillones de mimbre con alguna mozuela. Para aliviarse, suponemos, de las tensiones de pasarse todo el día dictando. Aquí ha actuado lo más grande del cante, del baile y del guitarreo, con unos nombres graciosísimos. Juanito Mojama. Bernardo, el de los lobitos. Tony el pelao. También ha actuado la niña de los peines. Miguel de Molina empezó trabajando aquí de salvacarteras, que es lo que viene siendo hoy un segurata. Un día, durante un descanso, se puso a cantar. Su jefe lo escuchó, se quedó topicueto en streaming y le contrató para cantar. Cosas de la vida. La misma historia se puede contar de Juanito Valderrama, que empezó aquí de camarero y se arrancaba a cantar por bulerías en los vestuarios. Durante la movida, el Villarosa se puso muy de moda. Pedro Almodóvar y sus chicas se pasaban aquí la vida, noche sí y noche también. Luego le hizo un homenaje por todo lo alto y rodó aquí una de las secuencias más emblemáticas de Tacones de Janos, con un Miguel Bosé que se sale. Recordarás nuestros días felices. Recordarás el sabor de mis besos y encenderás en un solo momento que significa un año de amor. A ver, chavales, si después de esto no nos contratan en el Villarosa, ¿no será que no nos lo curramos? Hace un tiempo vi un cliente aquí, un mayorcito, y nos contó una anécdota maravillosa. Y es que Miguel de Molina ecualizaba la voz justo en esta esquinita de aquí. El flamenco en Villarosa es un punto. Este es el Viva Madrid, la cervecería donde se reunía con sus amigotes el doctor José Rizal, el héroe nacional de Filipinas. Rizal nació en Filipinas durante la colonización española. Allí vivió, denunció y luchó contra una situación que no le molaba ni un pelo. Cuentan que siendo niño, se quedó topicueto mirando como una mariposa revoloteaba alrededor de una vela hasta que se quemó a lo bonzo. Su madre aprovechó la cosa de la mariposa para explicar a su hijo qué te puede pasar si metes las narices donde no te llaman por tener demasiada curiosidad. ¡Ay! Rizal quería que se reconociera a Filipinas como provincia española de pleno derecho. Que tuvieran representación en las cortes. Que las parroquias donde solo había curas españoles pasaran a los filipinos. Y que se respetaran las libertades de expresión y de reunión. Se ve que el gobierno de Manila no entendió muy bien lo que pedía Rizal porque en vez de concedérselo, le mandaron al exilio. Y ahí empezó su periplo. Estuvo en Cuba donde se le acusó de echar una manita a la Revolución Cubana. Estuvo en Barcelona donde le acusaron de separatista, revolucionario y filibustero. Y le condenaron a morir fusilado. Poco antes de morir, no va a ser después, escribió. Mi patria idolatrada, dolor de mis dolores. Voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores. Ante el pelotón de fusilamiento, pidió que le quitaran la venda de los ojos y que le dispararan de frente. Lo primero se le concedió, lo segundo no, porque a los traidores se les fusilaba por la espalda. Justo en el momento de apretar el gatillo, Rizal se dio la vuelta y se salió con la suya. Bueno, es un decir. Esta es la épica historia de José Rizal. Pero hay otra historia un poquito más surrealista que se cuenta por Manila. Dicen que durante su etapa viajera, a José Rizal le dio un carpe diem con una austríaca que se llamaba Clara. De ese encuentro nació un hijo que, según cuentan, fue, no lo perdáis, Adolf Hitler. El Viva Madrid es un punto. Esta es la iglesia de San Ignacio de Loyola, también conocida como Iglesia de los Vascos. Es propiedad de la Real Congregación de Naturales y Oriundos de las tres provincias de las Vascongadas, más conocidos como los Oriundos. Los Oriundos eran 109 vascos que allá por el siglo XVIII, minuto arriba, minuto abajo, dijeron... ¡Oh, papachí! De ese almido no se me la chapela, ¿oyes? Pues que a mí me gustaría escuchar la misa en euskera. ¡Hala pues! ¡Qué buena idea, Andoni! ¿Por qué no montamos una iglesia aquí, a las afueras de Bilbao, en Madrid? Y así nació esta iglesia, la única de Madrid, que dice la misa bilingüe en castellano y en euskera. Está consagrada a San Ignacio de Loyola, militar, religioso y fundador de los jesuitas. San Ignacio era un militar de estos bravos bravos. Fue herido en la defensa de Pamplona y tuvo que pasar en la cama un montón de tiempo. Ahí de reposo le pidió a su hermana que le trajera un libro de caballería o algo, para entretenerse. ¡Y pues por aquí solo tengo un ejemplar de la vida de Cristo! Bueno, no hay batallas de gigantes, pero las descripciones literarias de judía son literariamente impecables. Así empezó a leer libros religiosos y le gustaron tanto, tanto, que se acabó montando la compañía de Jesús. Así, sin despeinarse. Hizo votos de pobreza, cástida y obediencia al papa. Los jesuitas llegaron a tener muchísimo poder allá donde se instalaron. Un buen día, el papa Clemente XIV, pues decidió disolver la compañía. La verdadera razón para esta disolución era que el rey de Francia era muy absolutista, très absolutiste y quería controlarlo todo. Total, que no le gustaba ni un pelo la enorme influencia de la compañía. Y ¡zaz! La disolvieron. Se dice, se rumorea, se susurra que Ignacio tenía una de las trece calaveras de los atlantes. La leyenda dice que cuando los atlantes se enteraron de que la Atlántida estaba condenada a desaparecer bajo las aguas, tallaron... ¡Las trece calaveras de los atlantes! Estas calaveras serían los ojos, las manos y los sentidos de los atlantes allá donde estuvieran. ¿Quién las hizo? ¿Cómo las tallaron? ¿A santo de qué? Y lo que es mucho más misterioso, amigos, ¿cómo hemos empezado hablando de la paz con Gadas y hemos acabado hablando de la Atlántida y de las trece calaveras de los atlantes? La historia es un punto. ¿El escritor de Don Juan Tenorio suena? Sí, pues, sí. José Zorrilla nació en Valladolid, sí, pero de pequeño se vino a vivir aquí a Madrid. Hasta que sus padres le mandaron a vivir fuera para estudiar Derecho. Lo que pasa es que parece ser que el Derecho se le hizo bola. Y le gustaba más el tema de dibujar, estar con mujeres, ver grandes escritores de la literatura como Víctor Hugo, como el Pronceda, Alejandro Dumas. Y dice la leyenda que robó una mula, la vendió y con el dinero que sacó se compró un pasaje para volver aquí, a Madrid. Estuvo pasando muchas calamidades y se hizo pasar por un artista italiano para que le contrataran como dibujante de una revista ilustrada del siglo XIX que se llama El Museo de las Familias. Ahora, donde no le fue nada bien es en su vida sentimental. Se casó con una mujer mucho más mayor que él, viuda, irlandesa, pero él mientras tanto seguía teniendo sus escarceos, sus novias, sus ligues, sus rollos, hasta que claro, dejó a su mujer y se marchó a recorrer el mundo. Se fue a París donde conoció, ¿os acordáis de los escritores de los que hablábamos antes? Sí. De Alejandro Dumas, de Víctor Hugo, se hizo amigo de ellos. Su obra más famosa la conocemos todos, Don Juan Tenorio. Tenemos un verso aquí también en la calle, escrito. Pero no tuvo éxito al principio. ¿Ah, no? No. Y la mal vendió por 8.000 reales que eso al cambio de hoy en día deben de ser unos centimillos de euro que no... Te lo digo, 2.000 pesetas, 12 euros. Nada para todos los intereses que ha dado luego mucho después. Entonces, tantos intereses ha dado que hasta el propio Zorrilla le acabó cogiendo manía al personaje porque veía que iba teniendo mucho éxito, pero que él no pillaba cacho, que él no pillaba ni un duro. Es habitual, desde hace más de 170 años, verla representada, sobre todo, la noche de Halloween. Y como os podéis imaginar, pues en estos 170 años, pues infinidad de actores se han metido en la piel, en los leotardos de Don Juan Tenorio. Buñuel, dirigido por Juan Ramón Jiménez y como compañeros de escena sobre las tablas, Dalí y García Lorca. Un montaje que se hizo en la residencia de estudiantes. También hay mujeres muy interesantes que han representado a Doña Inés. Una de ellas es Ana Mariscal, una actriz de la posguerra. Tuvo una representación un tanto polémica porque por las mañanas hacía de Don Juan y por las tardes hacía de Doña Inés y tuvo que enfrentarse incluso a un juicio literario que, os tengo que contar, que la absolvieron. El escritor Zorrilla aceptó ser miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Con 68 años, después de muchos años rechazándolo, la primera vez que se lo ofrecieron fue 37 años antes y en su discurso leyó unos versos. No arrancarán del alma las espinas las coronas que nimben mi cabeza, ni me hará creer el pueblo que soy grande, siendo cual son mis obras tan pequeñas. Y por supuesto, os invito a que leáis y disfrutéis del Tenorio y de Doña Inés. La historia es un punto. Este es el antiguo palacio del conde de Tepa. Cuando se construyó el actual hotel, se encontraron los cimientos de la antigua Fonda de San Sebastián. Y en tiempos de Carlos III, en la Fonda de San Sebastián, se celebraba la Tertulia de San Sebastián. Irrefutable. Aquí se reunían los mejores escritores del XVIII. Está considerada la primera tertulia moderna de Madrid y sus fieles, sus leales, lo que querían era renovar las artes y crear un nuevo teatro del neoclasicismo. Para evitar jaleos, el dueño ponía carteles que decían Solo se puede hablar de toros, teatro, versos y cosas de amor. Y la verdad es que no nos consta que le hicieran el más mínimo caso. La comedia nueva o el café de Leandro Fernández de Moratín está ambientada en esta fonda. Cadalso presentó aquí sus cartas marruecas. Además de escribir, salvó la vida al conde Aureli durante el motín de Esquilache. La historia es un punto. El café central es un intento de ganarnos la vida. Este año vamos a cumplir 35 años. Cada noche, de 9 a 11, se puede disfrutar de un buen concierto de jazz. A veces, no es de jazz, porque, por ejemplo, cuando viene Ocrae, o cuando viene Javier Rival, o cuando viene Lucrecia, no es jazz, pero sigue siendo buena música, y es de lo que se trata. En un concierto de Tete Montuliu en el Colegio Mayor Pío XII, allá por el año 70, me quedé fascinado con lo que era Tete Montuliu. Y me costó tiempo traer a Tete Montuliu, y gracias a Ricardo Viralles, que es el director musical de Serrat, que le dijo que este era un sitio serio, que había un buen piano y tal, empezó a venir a tocar. Y luego nos hicimos amigos. En el año 94, teníamos una crisis brutal, estábamos a punto de cerrar, y entonces Tete dijo que no podía ser eso, que él venía de Barcelona y estuvo aquí tocando 5 semanas seguidas a piano solo, y el Café Central estaba lleno todas las noches y la gente disfrutaba como Tete hacía disfrutar a la gente, era maravilloso, y no habrá nadie como Tete, nunca yo creo. A Tete nosotros le vemos tanto, y yo siempre que puedo cuento esta historia. El Café Central es un punto. Este edificio tan azul cobalto, tan centenario y tan saludón, es el Hostal Persal. En sus habitaciones han dormido grandes figuras de la movida madrileña y las cuadrillas de los toreros que se alojaban en el cercano Reina Victoria. Tienen una sala muy pintona, donde se organizan diferentes actos, conferencias y exposiciones. Un buen día allá por 2012, reservaron la sala con dos condiciones. La primera, mantener el anonimato del conferenciante, y la segunda, que se le permitiera fumar en el evento. Cuando llegó el día, se desveló que el misterioso fumador era don Santiago Carrillo, el histórico político comunista español. Parece ser que aquella fue su última intervención pública, y pasó aquí dentro. Y esto no da para más. Chotos pocos, muchas risas, y el punto sobre la historia. La historia es un punto. Un saludo para todo el equipo del Punto sobre la Historia. ¿Qué? ¿Adolfo? ¿Qué dice Adolfo Suárez? Un saludo también. Un saludo a Punto sobre la Historia desde Londres.